hola niños como han estado desde la primera cápsula que transmitimos hace un tiempo atrás les quiero invitar ahora que participemos en esta pequeña aventura que continuamos en esta segunda cápsula así que bienvenidos y adelante vamos bueno niños ya tenemos dispuesta nuestro lugar para trabajar la pintura el cuadro y como artistas ya tenemos preparado nuestra paleta se acuerdan que hablamos en el primer bloque de que íbamos a trabajar solamente con los colores primarios cuando le agregué el blanco también tenemos el rojo el amarillo y el azul que son los únicos colores con los cuales vamos a trabajar y desde ahí vamos a sacar el resto de colores les parece así que ponga la atención en ese sentido porque vamos a descubrir colores que son bastante extraños bueno también tenemos nuestro pincel lo deje aquí y tenemos nuestra agua yo siempre les sugiero a la gente que es miestra o que trabaja por la derecha y colocar todos los materiales a su lado derecho así de tal forma no tienen que estar atravesando todo el cuadro con el pincel o con los materiales y se demoran menos en trabajar bueno tenemos nuestra paleta y ya tenemos nuestra composición el cuadro es como crear una obra musical también acuérdense de eso porque los conceptos o las palabras que se usan son muy parecidas por ejemplo la composición en un cuadro es de la misma forma en la música una composición un arreglo un introducir elementos dentro de un espacio o de un sonido en donde nosotros vamos a ir creando un todo en este caso es una obra de arte pictórica un cuadro tenemos ya de manera a grosso modo de manera muy escueta de manera muy simple un dibujo desarrollado en nuestra tela y yo se lo voy a marcar un poquito más con este pequeño plumón de manera muy rápida y bastante tenue marcar ciertas zonas que van a ser importantes por ejemplo tenemos las ventanas aquí teníamos el letrero y aquí tenemos las plantas se pueden imaginar que puede ser bueno igual que en una composición musical nosotros estamos componiendo una obra de arte y vamos contando una historia en este caso vamos a contar la historia de los niños cuando llegan al colegio aquí tenemos el colegio que es este edificio tenemos los niños y tenemos la micro en esta composición el elemento principal van a ser la micro y la escuela y obviamente también los niños lo que crea todo un ritmo esa es otra palabra también clave dentro de una obra de arte se acuerdan que les dije que se parecía mucho a cuando se componía una obra musical bueno la pintura también tiene los mismos conceptos y así vamos definiendo los elementos dentro de la composición con un dibujo rápido con muy poco detalle y ustedes van después explicando más o menos de qué se trata la historia aquí en el fondo los edificios que se viene a la distancia aquí vamos a hacer un semáforo que también está muy presente en nuestra vida sobre todo cuando nos movilizamos dentro de la ciudad y este va a ser va a ser la baldosa donde se encuentra el colegio las ruedas de la micro y el letrero donde uno sabe dónde ir ahora nos detenemos un poquito en los niños porque esta va a ser una niña que corre al encuentro del profesor va con su mochila y su llanto y el niño que viene recién bajándose del bus va con su mochila y mira hacia el colegio los pantalones y sus zapatos y la profesora que está a la entrada del colegio recibe a los niños ¿Ven? con pocos elementos ya podemos contar una historia de eso se trata el componer un cuadro el contar una historia ubicando los elementos dentro de un espacio de fondo vamos a hacer un compañero que siempre nos encontramos en nuestro camino que es un árbol y este compañero también va a tener un protagonismo dentro de la pintura y bien al fondo identificamos esta ciudad con la nuestra colocándole la cordillera que son unos pequeños cerros que se ven a lo lejos las ventanitas de las casas y aquí le hacemos más árboles que están a la distancia ok, aquí ya tenemos lista nuestra obra dibujada para empezar a pintar bueno, tenemos dispuestos nuestros materiales la témpera dispuesta en la paleta el agua y el pincel ahora, ¿cómo comenzamos? bueno, igual que en la vida se nos enfrentan las cosas así de plano como en una hoja en blanco y empezamos a dibujar nosotros mismos lo que nosotros queremos hacer esto es una pintura vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo y desde el fondo hacia adelante acuérdense de esos conceptos de esas palabras desde arriba hacia abajo y del fondo hacia adelante que es lo que está más arriba es el cielo y que es lo que está más al fondo en cielo después vendría la cordillera y todos los elementos que están atrás ¿fijan? los primeros planos son la micro los niños y el colegio preparamos los colores en la paleta acuérdense de eso siempre hay que preparar los colores en la paleta aunque yo conozco amigos que también los preparan o van pintando en el cuadro y a su vez van apareciendo los colores en el mismo cuadro en este caso como vamos a comenzar con el cielo preparamos el color en nuestra paleta con un poco de azul y un poco de blanco y vamos colocando de arriba hacia abajo con una pincelada suave con otro pincel cargado con el pigmento llenando los espacios cuando son espacios grandes es bueno ocupar pinceles más anchos de esa forma también nuestra pincelada resulta mucho más pareja vamos cubriendo todos los espacios que correspondan a este color que nosotros estamos aplicando en este caso estamos tratando de hacer un cielo con el azul y el blanco no se preocupen si se pasan por el dibujo tranquilos la témpera en ese sentido es bastante noble y nos deja jugar así después podemos cubrirlo e ir trabajando encima un detalle también importante para tomar en cuenta es que la témpera tiene un secado bastante rápido así que ya se van a dar cuenta que cuando estemos trabajando aquí abajo esta parte de arriba ya va a estar prácticamente seca así ya tenemos un cielo más parejo si queremos agregarle alguna nube bueno, agregamos un poco más de blanco y si es una nube cargada de agua hacemos un pequeño lila muy suave muy suave ¿se acuerdan cómo hacíamos el lila? bueno, azul y rojo este amarillo se nos quiere mezclar y es un poco lobo y vamos trabajando en el cielo una pincelada suave pequeñas tonalidades que le dan al cielo un poco más de riqueza tenemos ya nuestro cielo ¿se dan cuenta? como dijimos íbamos a trabajar de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante ¿qué otra cosa queda más atrás? también están las montañas y todo todo lo que está aquí detrás del árbol detrás del colegio detrás de los niños detrás del bus esos árboles que están ahí y esos edificios pero vamos a trabajar ahora toda esta zona y lo vamos a hacer con un color que sea parecido al de la cordillera muy parecido al cielo un poquito más cargado al azul y al viol y al rojo es decir un violeta muy suave vamos a terminar esta zona y vamos a dejar descansar el cuadro para poder continuar después en el próximo capítulo con nuestra obra terminamos toda la zona aquí es el fondo esperamos a que se seque la tempera recuerden que se seca bastante rápido y lo dejamos de esta forma lo dejamos descansar y en nuestra próxima cápsula vamos a continuar con nuestra obra nos parece bueno muchachos muy chiquillos vamos a invitarlos a que continúen con nosotros así vamos juntos realizando nuestra obra de arte un fuerte abrazo nos vemos un fuerte abrazo